Tú sabes que yo te quiero y yo me desespero Me llamo, me llamo, me llamo Tú sabes que yo te quiero y yo me desespero Me llamo, me llamo Llegando, mira quién está aquí Este señor es uno de los cantantes más reconocidos en Galicia Uno de los mejores y sobre todo buena persona Alfred, tú esto lo habías hecho ya, no? El año pasado fue la primera vez que vendí por mi vida ¿Qué tal lo llevaste como experiencia? ¿Cómo lo sentiste? ¿Comiste mucha uva? No tanta, fíjate, no tanta verdad Yo soy tan goloso Si no nos perdemos con este campo tan grande, imagínate, el campo de Heidi A todas las uvitas, uvitas, uvitas Aquí son mis compañeras de trabajo Estaban diciendo que cantaras ¿Qué canción querías que cantaras? No sé, tú canta lo que tú quieras Ay que fea, nos vemos, no? Como que fea, como que fea Las mujeres nunca son feas, eh? No, hermosas Me encantas, me encantas Las mujeres nunca son feas Me encantas, sí, sí Porque por lo menos tienes piropes para los demás Yo lo te pido, solo te pido Vamos Que me hagas la vida agradable Si la quieres, vivirla conmigo Bien Mi carro me lo robaron De noche no fue de día No así Mi carro me lo robaron Se llevaron hasta la bujía Ay, ¿dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará? Aquí mismo Aquí En Galicia, en España En Cambado, la capital del albariño Una de las ciudades del vino a nivel europeo Y con indiscutible Algunos de los mejores blancos del mundo Vamos a hablar un poquito de todo De sus orígenes De su cultivo De todo lo que es relacionado con las parras Hasta que se va a la bodega Y sobre todo Voy a trabajar en el campo Que nunca lo hice, nunca lo hice Ni en Cuba Voy a trabajar aquí como se me da Mientras tanto voy a ir comiendo una uva O una cosa Voy picando Voy picando por aquí Así que Vamos a darle La historia del vino y su cultivo De esos viejos viejos hechos Los botánicos sitúan el origen de la uva Cultivada en Europa por la parte de Asia Y lo que pasó bueno Que fue que las semillas se rearon Por toda la parte del oeste De la cuenca mediterránea Y lo que apunta Que los primeros viñedos Fueron hechos por los fenicios En la parte del suelo occidental de Andalucía Es muy probable Que esos viñedos tengan hace Como tres mil años Tanto los uriados Como los romanos También desarrollaron la uva Que es el nombre científico De la uva Y lo desarrollaron día a día Día a día Día a día Día a día El método de fermentación antiguamente Era poner lo que era el moston de la uva Que eso se lo explicaré en el próximo video Que es lo dentro de la uva Y lo ponían en depósitos de piedra Y después lo pasaban a tinajas Y después lo pasaban a barriles Que podían durar hasta 100 años Lo bueno de eso tiene que ser el clima Un buen clima Hay una buena fermentación Y cogen un grado alto de alcohol A partir del siglo XIX Hicieron nuevas reformas Para mejorar lo que es el tratamiento del vino Y todo este tipo de método artesanal Se cambiaron por procesos más actuales Ahora viene la parte que me gusta a mí Que les voy a enseñar Esto es una vendimia Estamos lleno de parra Les voy a explicar la forma Del cultivo de la parra Es lo importante Para que nazca la plantita Y después mira Manjar El cultivo de la uva Como estaba explicando Es sencillo Coge lo que es la semilla Lo pone en una maceta Con un buen regado Porque aparte no se puede regar mucho Que son plantas que no necesitan de tanto regado Y bueno con un buen sol Con un buen cuidado Van creciendo Y las pasas a otra maceta Hasta que las metas en el campo Como se hace normalmente Como se está haciendo Como lo hacen la gente normalmente Para que sea la parra más rápida Vale que la parra es la Como se le llama Ovit O parra que es la planta La uva Como se le llama Vit vinifera Es el nombre científico Como se le llama Que es la planta de la uva Venimos a lo que es la mata Si se dan cuenta Todo esto Todo esto es lo que es la parra Y estos son los ambientos Estos son los ambientos Estos son las yemas Las yemas son estos lugares Que si se dan cuenta Están como Como unos espacios De ahí se lo que son los ambientos Normalmente Esto es súper importante Porque lo que cogemos son estas partes Estos son los ambientos Que cogemos Los ambientos más largos Más fuertes Lo picamos Y lo que hacemos es que lo picamos Unos 20 o 30 centímetros Picamos este pedazo Venimos a la tierra Y abrimos un hueco Abrimos un hueco De unos 30 o 40 centímetros Lo encajamos O lo acostamos Como bien quiera Y le echamos tierra Lo regamos un poquito Como les decía No tanta agua Y después lo llenamos de tierra Alrededor lo llenamos De tierra No, disculpe De matas o de césped Para un poco cuidarnos De los hielos y de los fríos Porque si no puede ser Que no se les dé Estas son matas trepadoras En campos abiertos Pueden llegar a medir unos 30 metros Lo que pasa Es que por la acción del hombre Anualmente por el podaje Se quedan en pequeños arbustos Lo importante es desarrollo de la planta El primer año Lo que vamos a hacer Para hacer regarla Tenerla en un lugar Que haya buen sol Regarla Y a partir del segundo año Que van a salir los frutos Como tal Lo mejor es desarrollo de la planta Ya Yo pienso que a partir del tercer cuarto año Ya sea buen momento Para la producción Y lo otro que tenemos que hacer Es el podaje en verde El podaje en verde Sería a partir de marzo Abrir más o menos sería Y no es más que coger A partir del sarmiento Lo que está explicando Lo que es el sarmiento Aquí no Porque ya se han quitado Y se han caído las hojas Pero bueno Háganse la idea Es el sarmiento Que es todo esto aquí Y vamos quitando un poco de hoja Incluso parte de ramificaciones Que tengan fruta Que tengan uva También quitarla Para así mejorar lo que es la parra Que sea una cosa Que le dé sol Que esté equilibrado Con respecto a uva Y con respecto a Todo lo que pueda sobrar Pues con este cubito Estas son las tijeras Y ya como estuvieron viendo Ya con este cubito Vas cortando la sube Y metiéndola Y ahí vas llenando estos cubos Los vas llenando Y los vas echas en las cajas grandes Y vas amontonando Lo que son las cajas Ya terminamos una Un lado de esto Ya hablamos para otro Vamos a mudarnos Vamos a mudarnos de casa De campamento Todo un campamento Vamos a mudarnos de campamento Amica calienta Calienta que después te duernos los huesos No sé Hay que calientar Yo voy a ir del nombre de todo el mundo De todo el mundo Claro Aquí tenemos el hombre Uno de los artistas Saludos Ahí vamos En la medimia Que es lo que tuvo que hacer en septiembre Oye calienta amigo Que después te voy a esa columbagia Hay que calentar Calienta calienta Mira como se calienta Mira como se calienta Movimiento de cintura y cadera Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Lo llevaron bastante bien Si, si, si Bastante bien Si Todo lo que cabe cabe dentro Todo perfecto Todo Si Ahora las 3 horas esas que vienen Se van volando La mas dura era el La mañana Y después cuando venga la empanada Ya verás Empanada Tenemos empanada Si Y mucha Agua que cae del cielo Tiriti 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 Vamos a jamal Vamos a comernos Vamos a echar tremendo bocatón ¿A que si mio? Claro Por aprovechando el descanso Por aprovechando el descanso Acá en esta naturaleza Que pues es lo máximo Preciosa Lo máximo Que te digo Si, si Y sobre todo en verano En verano si me Invierno es complicado El frío ya Pero en verano Ojo Que ya pronto se acaba Que ya Esta buena la jama Esta buena la comida Es que tenemos aquí Pancito con que Agua Con jamón y queso Todo el mundo con el bocatón ¿No? Que va papi Mira muy venezolano Con arepita con atún ¿Venezolano? ¿Esa comida? ¿Que cosa es? Arepita con atún Arepa ¿Y tu papá? Yo un bocat de tortilla francesa Tortillón francés Anda Esta esta es la manzana eso Pero Si, si Esto es lo más famoso ¿Este vendría siendo de qué? ¿Esta? ¿Esta? Bacalao ¿Y aquella? Atún Atún Bueno aquí podemos ver Como va quedando el campo A lo largo del campo Con todas las cajas Todas las cajas llenas 100, 200 cajas de uva Ahí está el tractor El tractor por ahí recogiéndola A medida que se van quedando En todo el camino Se lo llevan para donde? ¿Para donde la llevan? Para la patanja Ah, para la bodega Este vino es el nuevo año Que se hace hasta navidades Si Hasta abril o mayo Siempre teñen Teñen de hecho un vino De este año pasado Si Esta cosa te ha pasado Si Para navidades Claro A hacer viño ya Para mercados Claro, claro Ahora mismo esta año Me parece que esta año Sobre 30 mil litros Estas son las cajas Donde se llenan Antes de ir para la bodega Se dan cuenta Se llenan todas estas cajas Toneladas y toneladas Y toneladas Y estos son los camiones Que las llevan a lo que son Las bodegas Para su fermentación Uno de los procesos más importantes Es la fertilización de la uva Eso es lo que sirve Para los nutrientes Para que la uva Salga rica Salga buena Eso se hace con potasio Y fósforo Igualmente es importantísimo El tratamiento que se le tiene que dar También a la uva Por todas las plagas Y todos los hongos Que normalmente Generalmente viene siendo Solo en la época del verano Y viene siendo siempre El mildew El mildew El oidio Y a eso haciéndolo Un buen regalo Puede mantenerlo a salvo Lo que es la parra El embolsado es importantísimo También muchas veces A veces hay personas Que lo hacen Y hay personas que no lo hacen Pero el embolsado Normalmente lo que sirve Es para cuidarlo de las avispas Y de los gorriones Es decir Que no se coman Que no echen a perder lo que es la fruta Y eso son como unas bolsas Protege lo que es la uva Nunca mejor dicho Son bolsas que se ponen Hay diferentes materiales Y lo que hacen Es cuidar normalmente eso La uva La gente aquí Te lo dije Papi que hola Como el día de hoy El día de hoy Tremenda experiencia Aquí una vez Y nada No vengo a ir ¿Y tu que hola? No no Llevo 15 días Las patas las tengo Este color hinchado Yo le estaba explicando A ellos lo de la escuela En Campo en Cuba De Gratiñanga De Gratiñanga Papi recogeré todo 45 guías de Gratiñanga Trabajando en los comunistas Por gusto Por gusto Porque ahí tienes que recoger Papi lo estaba comentando Papi café Y después Por la tarde Viceversa Química Física Español Mira que está ahí Un día fuerte de trabajo Vamos a terminar ahora Mira Bueno a las 6 y 20 Mira tú Mirá tú Cuídense por ahí familia Chau Chau papá Chau Hay más de 500 judejas allá De 5 denominaciones Las cuales hacen más de 30 millones de litros de vino al año Hay mucha variedad de vino Está el Tempranillo Está el Albariño Así que nada Ahora vamos para la bodega Bodeguín Como digo yo Si te gustó mi video Compártelo Coméntame Y nada Se les quiere muchísimo Se les quiero mucho 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 más que ahí Pero menos que mañana A mi loco Nos vemos